Hola a todos de nuevo. En este vídeo vamos a añadir algunos detalles extra a nuestra animación. Así que empecemos. Ahora mismo tenemos movimiento en los brazos y las piernas. Y también tenemos movimiento en la capa del objeto nulo, que controla todo el cuerpo y hace que el personaje salte. Pero quiero resaltar este salto. Quiero hacer énfasis en el movimiento y en la física, por lo que quiero hacer que algunas cosas voten, por ejemplo el pelo. Así que ahora voy a ir a la capa del pelo, pulso P para abrir la posición, mantengo Shift y pulso S para modificar la escala. Ahora voy a volver al fotograma 0 y hago clic en el cronómetro en ambos elementos para crear los fotogramas clave. Como puedes ver, el movimiento del salto empieza en el fotograma 5 y luego en el fotograma 10. El salto alcanza su punto más alto. Finalmente, el personaje aterriza en el fotograma 15. Así que estos tres fotogramas contienen todo el salto. Entonces voy a crear un fotograma clave aquí para el pelo en el fotograma número 5 y ahora que he hecho esto voy a hacer zoom un poco. Voy a crear también fotogramas clave para el pelo en ambas porciones de pelo en el fotograma en el que ella está arriba del todo de su salto. Y ahí voy a seleccionar la posición y la muevo un poco hacia arriba. Entonces, como puedes ver, hay un pequeño hueco que se empieza a mostrar. Pero no te preocupes, ahora arreglaremos eso, ya que vamos a modificar esta escala también. Así que vamos a seleccionar este fotograma clave y en primer lugar vamos a hacer clic en este pequeño icono para conectarlo. Ahora que he desactivado esto, puedo modificar la escala sin mantener la proporción. Así que puedo cambiar los valores horizontal y vertical individualmente. Voy a empezar modificando el de la derecha, que es el valor vertical, y voy a dejarlo en 120%. Ahora que hemos modificado la escala, voy a volver al fotograma clave de la posición y voy a retocarlo para que el hueco no se muestre más. Siempre puedes usar tus teclas de atajo. Ahora voy a pasar al fotograma 15 y voy a seleccionar el fotograma clave que está en el fotograma 5. Lo copio y lo pego aquí en el 15. Pero quiero hacer algo más. Quiero añadir un pequeño rebote a esto. Voy a ir unos pocos fotogramas clave, fotogramas más a la derecha, perdón, digamos al fotograma 17, y voy a añadir un fotograma clave. Ahora voy a pulsar J para volver al fotograma 15, y en este fotograma voy a hacer el movimiento contrario. Voy a mover la posición hacia abajo. Quiero que esto parezca como si el pelo se aplastara. Así que quiero modificar la escala también y voy a hacerlo un poco más plano. Para ello voy a reducir el valor vertical de la escala. Así que quitemos el zoom y vamos a obtener una vista previa de esto. Y veamos cómo queda por ahora. Vale. Puedes hacerte una idea viendo el movimiento. Parece que cuando la chica aterriza el pelo se aplasta un poco y luego vuelve a la posición y escala normal. Esto no será de gran ayuda para darle vida al movimiento y para hacer énfasis en el movimiento del salto y del aterrizaje. Hay un segundo salto que empieza en el fotograma 20. Alcanza su punto máximo en el 25 y aterriza en el 30. Así que vamos a ocuparnos de eso también. Voy a seleccionar todos los fotogramas clave relacionados con el primer salto. Voy a seleccionarlos todos y voy a pegarlos. Empezando en el fotograma 20. Los fotogramas clave del primer salto están en el fotograma 5 para el inicio y en el 17 para el final. Voy a copiar esto en el segundo salto y ambos saltos serán básicamente iguales. Podemos copiar de forma segura los fotogramas clave y pegarlos aquí. Así el movimiento en ambas partes del pelo que empieza en el fotograma 5 y termina en el 17. Vamos a copiarlos comenzando en el fotograma 20. Vale, ahí lo tenemos. Por ahora todo bien. Vamos a hacer lo mismo con la parte inferior. Así que vamos a abrir la posición y la escala. Ahora vamos a hacer clic en el cronómetro para crear el primer fotograma clave en el fotograma 0. Y luego en el fotograma 5 también. Así que en el fotograma 10 es donde va a saltar. Por lo que crearemos ahí los fotogramas clave. Y puedo crear ya los fotogramas clave en los fotogramas 15 y 17. Ahora empecemos modificando los fotogramas clave en el fotograma 10. Aquí cuando la chica está arriba del todo de su salto, quiero que el pelo de la parte inferior del pelo haga lo mismo que la parte de arriba. Quiero que se mueva un poco. Ahora voy a empezar a experimentar con los valores de la escala un poco, por lo que voy a desconectar las proporciones y voy a cambiarlas. Me parece que quiero que el pelo se estreche un poco en la parte superior del salto, como si se aplastara un poco. Tal que así. Tal vez al 85% bastará. Así es como quedará. Vale, por ahora todo bien. El pelo se mueve cuando el personaje salta y se aplasta un poco, pero tenemos que ocuparnos del aterrizaje. Aquí quiero modificar la posición y bajarla un poco. La escala debería tener un valor del 115, vertical por supuesto. En este momento voy a retocar la posición porque otra vez no quiero que aparezca ningún hueco. Quiero que esto parezca natural, por lo que voy a retocarlo un poco. Quiero que parezca que está conectado con la parte trasera de la cabeza. Así parecerá natural. Vale, más o menos así bastará. Como puedes ver, ahora esto tiene mucho más sentido, así que ahora voy a retocar este fotograma clave un poco. Creo que quiero hacer énfasis en la escala. Quiero cambiar esto a 120. Vale, ahí lo tenemos. Este movimiento de rebote está mucho mejor ahora y tal vez cuando está en el punto alto del salto debería ser incluso más pequeño. Así que probemos con 80%. Y veamos cómo queda. Vale, ahora que está todo decidido, voy a seleccionar todos los fotogramas clave. Desde el fotograma 5 hasta el 17 y voy a copiar. Ahora me colocaré en el fotograma 20 y pulso pegar. Vale, esto está muy bien por ahora. Todo está correcto. Así que ahora quiero seguir haciendo énfasis en el movimiento de este salto. Quiero que el torso se expanda y se contraiga un poco cuando salte. Así que voy a seleccionar la capa del torso y voy a abrir la posición y la escala. Voy a crear el primer fotograma clave aquí en el 0 para ambos valores y de nuevo en el fotograma 5. También crearé fotogramas clave en los fotogramas 10, 15 y 17. Así que aquí, donde está saltando, quiero que la posición del torso esté un poco más arriba para hacer énfasis en el hecho de que su cuerpo se estira cuando salta. Así que voy a mover la posición un poco hacia aquí. Pero como puedes ver, casi estamos tocando el borde superior del lienzo, por lo que resolveremos este problema más adelante. Pero por ahora vamos a limitar nuestra posición a donde no moleste y no se superponga con los bordes del lienzo. Así que por aquí bastará. Luego, voy a quitar el zoom y voy a ir a la vista previa de esta animación. Así que veamos cómo queda. Ahí lo tenemos. Queda bien. Ayuda a complementar el movimiento del salto. Y me parece que le dejaré la escala fuera ahora porque si la cambio, cambiará todo lo que está asociado con el torso también. Como puedes ver, queda un poco raro. Así que simplemente voy a hacer clic en este cronómetro para eliminar cada fotograma clave de escala. Y ahí lo tenemos. Ahora que hemos terminado con el torso, vamos a hacer lo mismo con las proporciones del pelo. Es decir, vamos a copiar y pegar todos los fotogramas clave que hemos usado en el segundo salto. Vale, por ahora todo bien. Me parece que por ahora está quedando bastante bien. Voy a hacer un poco de zoom para que lo puedas ver mejor. Vale, a continuación voy a resolver el problema que he mencionado antes. El hecho de que el personaje está demasiado cerca de los bordes del lienzo. Así que voy a ir al objeto nulo, abro la escala e introducimos 95%. Lo que estoy haciendo aquí es reducir el tamaño de todo el personaje, ya que todas las partes del cuerpo están conectadas con el objeto nulo. Si cambio la escala del objeto nulo, cambiaré la escala de todo el cuerpo. Así que esto es muy útil. Como puedes ver, el objeto nulo que hemos creado unos vídeos antes es muy útil y podemos hacer muchas cosas con él. Así que he creado un fotograma clave en la escala, en el objeto nulo porque quiero cambiar esto para dejarlo en global. No quiero animar esto, quiero que este cambio afecte a toda la línea de tiempo, así que no necesitamos ningún fotograma clave. Vale. Ya hemos terminado por ahora. En el próximo vídeo vamos a añadir algo de aceleración y desaceleración a esta animación. Así que nos vemos ahí.